Los últimos días he estado trabajando con Ancestry.com para crear un árbol genealógico. Lo que más me gusta hasta ahora es que pueden ser colaborativos y también permite añadir fotos y otros elementos de personas, de familiares. Y expandir el árbol, que no nada más expandes el tuyo, sino que luego invitas a otras personas, ellos expanden el suyo y así, en cierta forma, el tuyo crece, se alarga y ves relaciones que a veces no sabías que existían. Ellos también permiten un examen de DNA por 100 dólares, que luego te conecta a veces a, ves genéticamente con quien estás vinculado en distintos países del mundo. Y no nada más, sino tanto europeo, tanto español, sino que parte de España, por ejemplo, o que parte de Venezuela. Entonces permite hacer un mapa genético por 100 dólares también. Y permite colaborar. Bueno, en la parte de árboles de familia, aquí tengo uno que comencé, puede comenzar uno nuevo, pero yo quiero tenerlos todos vinculados dentro de un solo árbol. No veo mucho la utilidad de muchos árboles, ya que él crea su árbol solo. En este caso, cuando uno añade los datos de Daría y aprieto acá, aparecen ya más detalles sobre la familia de Daría. Entonces, esos son elementos que permite Ancestry.com, porque no puede tenerlos todos en una sola página. Si quiero ver detalles de mi papá, aquí aparece su familia, y aprieto las dos caritas. Esas dos caritas quiere decir que hay descendientes mujeres y hembras, y hombres, además de esa persona. Entonces, los rojitos son las mujeres, los azules son los hombres, y uno los aprieta y aparece más información sobre esas personas. Mi primo ahorita, por ejemplo, va a tener otro niño. Entonces, si yo quiero añadir una persona a alguien, pongo añadir relativo. Y te permite hermana, hermano, pareja, niño. En este caso, aprieto de niño. Y aquí nada más hay que llenar el primer nombre, el género, y bueno, de quiénes son los padres, si tiene otra madre, o si los padres son esos dos. Y salvar y listo. En este caso, no lo voy a añadir todavía, porque no ha nacido, pero lo añadiremos pronto. También permite hacer vínculos con Facebook. Vamos a añadir a Marietta Silva, que es una prima por parte de mi mamá. Entonces, vamos a añadir un par de personas, a Juan Simón y a Marietta Silva. Entonces, ahora vamos a ver acá dónde está. Bien. Ok. Este lo vamos a editar. Porque, ok, ella tiene otro apellido ahora, que es Silva. Bien. Y, aparte de eso, quería modificar un poco el de... ¿Dónde está? Bien, tu orineta, ¿dónde está? Acá. Ok. De Juan Simón. Es el C2Size. Ok. Bien. Faltan bastantes hijos de mi tía Antonieta, pero los añadiré en otra ocasión. Ahora, si queremos añadir por Facebook, vamos a Páginas del Árbol, Importar desde Facebook. Yo no quiero que se publique, por eso no añado esta parte, pero puedo publicarlo en mi Facebook. Luego, él busca amigos de Facebook. Y él me va a hacer recomendaciones. Entonces, Juan Simón Solcedo. Aquí está. Bien. Marieta Silva, Marieta Silva, Marieta Silva. Bien. Entonces, las otras sugerencias, por ahora no, no son las que me sirven, pero... Y ahora esas personas están vinculadas al árbol, hay dos personas más con perfiles de Facebook que están añadidos. Ahora está ahí Marieta Silva. Bien. Y también está Juan Simón Solcedo acá. Entonces, así no voy añadiendo gente, ya que tienes recomendaciones de familia. Los sin jagos tengo que añadirlos a varios de ellos, que todavía no los he añadido. Pero sí, de nuevo, para mostrar cómo se añadirían, tendría que ir al árbol de mi papá, que... Vamos a ver, ¿dónde estaría? Tania, ¿dónde está Tania? Acá. Estaría acá. Entonces, Tania está casada con Rinaldo. Rinaldo tiene este otro árbol. Y acá está el árbol de Rinaldo. Entonces, por acá, se añadirían algunos de esos sin jagos. Wilfredo, Ricardo, Luis. Entonces, con mi papá me puede ayudar con esta parte. Y así no voy añadiendo más personas. Ya terminé por ahora. No quiero mandarles información de que comencé el árbol todavía. Estoy mandándole a personas específicas por ahora, porque... Bueno, porque quería que estuviera más o menos completado algunas partes antes de decirle a la gente que era una buena idea colaborar. Pero ya me estoy acercando al punto de que sí, quiero que todo el mundo colabore, porque me siento que tenemos ya bastantes partes hechas. Y que ya vale la pena que, bueno, que no sientan que es un proyecto que no tiene nada añadido, sino que ya tiene bastantes partes hechas. Y que podemos hacer que se vea mucho mejor si colaboramos. Entonces, todavía no los voy a añadir de esa manera, pero sí se puede decirle a todos ellos, los que tienen Facebook, que contribuyan. Entonces, si no quieres añadirlos por Facebook todavía, pero quieres que gente te ayude, pon Comparte tu árbol. Y acá puedes mandarle correos a las personas. Y los identificas como editores, contribuidores. Hasta ahora todo el mundo le ha dicho que contribuyen como editores. Y acá puedes poner mensajes personalizados si quieres. Enviar. Bien. Terminé ya de enviar invitaciones. Entonces, esta parte es importante. Galería de media. El otro día, ya bajé unas fotos de mi bisabuelo. Entonces, quiero subirlas acá. Entonces, vamos a... A subir fotos de mi bisabuelo. Son fotos de una vez que él pasó por Ellis Island. Entonces, voy a añadir esos cinco documentos. Documento. 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 Entonces, ahora... Lo que quiero es... Voy a poner un transcript acá, que en verdad no quiero perder tiempo con eso ahora. Voy a añadírselo a una persona. Alfonso. El problema acá es que no sé cuál de los dos es. Porque hay dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tendría que cambiar. A ver, ¿cuál es este? Bueno, puede que me equivoque. Pero voy a añadir... Es más, vamos a cambiarlo para no equivocarme. Lo quiero cambiar. Voy a... Voy a... Rinaldo. Y acá, él sería... Pou. No, Flores. Perdón. Flores. Y él es Alfonso José, por cierto. Y mi abuelo. Vamos a editarlo. Y él sería Sinhago Pou. Entonces, esto me va a hacer identificarlos mucho más fácilmente cuando quiera acá añadir una persona. Alfonso. Entonces, estos son Pou. Pero no era Pou. Se casó con una Pou. Bueno, no importa. Él sí es Flores. Bien. Entonces, vamos a cambiarlo de nuevo. Su esposo era Pou. Yo en verdad no sé cuál es el segundo apellido de... De mi bisabuelo. Bien. Entonces, Alfonso... Sinhago. Bien. Alta gracia. Y así puedo añadir a todas estas personas de esa manera. Ahí está. Es de alta gracia. Bien. disculpen que esta parte del tutorial está un poquitico larga pero lo que me gusta es que podemos no nada más añadir imágenes sino que por ejemplo hemos hecho entrevistas a veces entonces puedes añadir las entrevistas y puedes tener historias de la familia entonces puedes añadir audio video por lo menos acá cuando estamos escribir una historia entonces puedes escribir historias de tus familiares puedes grabar audio sobre ellos grabar video entonces tienes ya a muchas personas nosotros hemos grabado algunos videos y hemos entrevistado por ejemplo a ti Antonieta sobre la familia entonces ya esas partes pueden ser añadidas acá entonces todo el mundo tiene acceso ya a grabaciones también de la gente mayor de la familia que se recuerda de algunas cosas que los demás no se acuerdan comentando sobre ella entonces es uno de los beneficios que tiene la galería de información regresemos y ahora por ejemplo estas dos personas tienen más información si veo su perfil me dice que tiene información adicional sobre ellos entonces a la larga uno tiene ya información de muchas personas y el árbol sigue creciendo y creciendo y por último quería tienes estas ramitas que ellos buscan en récordes oficiales la mayoría en estados unidos y europa pero cada vez hay más récords y puedes encontrar otras conexiones de esa manera lo otro es que cuando haces el examen de dna ellos ven si te vinculan con otras personas en el mundo que tiene un dna parecido a ti también que pueden ser familia tuya quintos primos quien sabe y luego también permite cambiarle acá si queremos podemos exportar el árbol como un gd com un archivo puede ser privado o público me gusta compartir las cosas entonces en este caso es público y acá personas que he invitado mi papá a mi tía a mi esposa mi mamá ya aceptó puede haber personas viviendo y remover o invitar a más personas a la larga si quiero invitar a toda la gente en facebook y creo que ya mañana o pronto lo haré pero por ahora no lo he hecho todavía gracias gracias